Maravilloso es el gran amor que Cristo el Salvador derramó en mí. Siendo rebelde y pecador, yo de él su muerte causa mí. Grande, sublime e inmensurable amor, por mí murió el Salvador. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. El sol celeste hogar abandonó, dejando posición, gloria y honor. De todo ello se despojó por rescatar al pecador. Mi misericordia inmenso me mostró, su gran amor me alcanzó. Tu palabra bella de su amor, por mí murió el Salvador. Grande miseria Dios el inmortal, muriendo en la cruz entregó su ser. Mi mente humana y angelical jamás lo puede comprender. Inexplicable es el infinito amor, que demostró mi sano Salvador. La maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. En mi prisión, mi alma padeció, atada en pecado y oscuridad. Pronto mi celda resplandeció, la clara luz de su verdad. Cristo las guerras cadenas destruyó, que de ella libre gloria a Dios. La maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. No temo ya la condenación, Jesús es mi Señor y yo Suyo soy. Vivo en él de mi salvación, vestido en justicia voy. Libre asiento al Padre gozo ya, y entrada al trono celestial. La maravilla de su amor, por mí murió el Salvador.